¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo configurar la barra de navegación en tu Aukaitel C15 Pro. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama navigation bar. Entramos aquí y ahora podemos elegir la posición de los botones y también podemos activar la opción de ocultar la barra de navegación. Lo podemos hacer aquí pulsando y con esto nos aparece este botón que oculta la barra. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!